La editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero presentó su colección Cátedras, libros de contenido académico en PDF y su descarga será libre y gratuita. Podrán consultar el catálogo en la web de esta editorial. Proponemos un formato digital que hemos estudiado que es el más indicado para el uso de esta colección, en tanto que son libros que se usan para el trabajo docente en clases, en las cátedras, y eso significa muchas ventajas, especialmente tanto para los docentes como para los estudiantes, especialmente para los estudiantes en el sentido del acceso libre y gratuito que tiene la descarga del material, su portabilidad, su disponibilidad permanente desde cualquier dispositivo. Y, por otro lado, para el docente también le da algunas ventajas porque, bueno, por ejemplo, recursos que están en los libros como imágenes, tablas, figuras, por ahí pueden ser proyectadas, se puede incluir inclusive mayor cantidad de recursos en el libro. Todo esto hace que tenga una gran ductilidad y fluidez que lo vuelve óptimo para este contexto de uso, que es el uso docente, el uso didáctico, digamos, en las clases.